La forma más sencilla de entenderlo es que la forma como el ser humano ha progresivamente deteriorado la naturaleza, ha incrementado la posibilidad de estar en contacto con este tipo de enfermedades. Ya sea porque estamos en mayor contacto con especies en las que se originan enfermedades o porque prácticas sostenibles como el comercio de vidas en este hace que exista una mayor interacción entre diferentes especies que son las originadoras de las enfermedades y al final termina en contacto con el ser humano. Pero al final todo se resume en una profunda degradación que está haciendo la naturaleza y esta decisión lleva a que haya más eventos de salto entre las enfermedades del animal al ser humano.